Venga, quiera. ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? Bueno, primero los de las costumbras. Por acá. Por acá en todos los costumbras. Por acá con las puchitas. Por aquí no. Desde el 30. ¿Cómo? El palo estaba muy atrapado. Representó una burbuja posible. Que no se nos vayan a caer. Las tenemos firmes, pero no muy duras. Bueno, esta es la posición como vamos a recibir la tortuguita. La idea es que no la cogemos así porque en este lado ya se han tenido... Tienen muy sensible todavía la cicatrización del ombliguito, del plastrón. No la vamos a recibir, no la vamos a recibir tocándole el plastrón, sino solamente así, de manera lateral. Y la vamos a colocar en esta posición. Ay, es que esa diera a caer, ¿no? Por favor... Gracias.